Radio Exitosa Siente como vuelve la gente Se siente la alegría Es la radio más sabrosa Que te trae compañía La exitosa en la calle La exitosa en la oficina La escuchas en los micros Y tu madre en la cocina Lo que la paz estaba esperando Radio Exitosa, la más sabrosa Señal para todo el mundo En www.radioexitosabolivia.com Radio Exitosa es Radio Exitosa La más sabrosa para ti Radio Exitosa Radio Exitosa es Radio Exitosa La más sabrosa para ti Radio Exitosa